Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión como pueden estar viendo en el título Les traigo... ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión les traigo todos los comandos Para Roblox 2018 Madre mía ¿Qué onda guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y en esta ocasión como pueden estar viendo en el título Les traigo todos los comandos para Roblox Que yo sé que les van a gustar Creo que es algo que siempre... O sea, por lo menos yo siempre he tenido la curiosidad Y siempre he querido saber cuáles son todos los comandos Porque si, te sabes el de banear, te sabes este, te sabes el otro Pero no te sabes todos No sabes cuantos están disponibles Y el día de hoy se los vengo trayendo Les traigo la lista para que ustedes los puedan utilizar Y sobre todo que puedan hacer cosas bastante chicas Como hackear O sea, porque la verdad te dan muchas cosas que vas a parecer hacker papu Pero bueno, antes de comenzar con esto Quería comentarles de que espero les guste mucho este video Que todos los que estén viendo este video Que ahorita mismo lo están viendo Que le peguen un buen like Deja tu like ahorita mismo para tener todos estos comandos Y que todo ahí puedas meterte a los juegos Y meterte ahí los comandos Y volar y todo O sea, les va a gustar mucho gente Les va a gustar mucho este video Ya que, pues gente, les voy a pasar todos los comandos Android, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno gente, a todos los que estén viendo este video En la descripción les voy a dejar un link El cual dice comandos aquí O algo así Ustedes le van a dar click Igual también se los voy a dejar ahí en los comentarios O sea, en la descripción En el primer link de la descripción Ahí va a decir comandos Aquí le dan click Y los va a mandar a una página Igual como les digo en los comentarios También se los voy a poner Y en la descripción Y pues los va a mandar esta página La cual se llama Gaming Tech Esta página tiene ahí todas las cosas sobre Roblox Me encanta Y pues como les digo Los va a mandar directamente este post De la lista de comandos Roblox 2020 Aquí chicos Estos son los comandos básicos Que tú puedes utilizar En la mayoría de juegos En la mayoría Aquí los puede checar Como les digo yo Realmente les paso el link Para que ustedes lo puedan hacer A más detalle Y que tengan toda la lista ahí a su mano Pero eso no es lo interesante O sea, aquí tienen los comandos La, 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 la Pero, pero Aquí hay un botón rojo Que esto está lo interesante papu Aquí está la lista de comandos Para administrador gente O sea, comandos de administrador de Roblox Ustedes le van a dar click Los voy a mandar esta parte chicos De la página Pero esto es como les digo La lista de comandos de administrador Roblox 2020 papus Y pues aquí como pueden ver Te explica, la, la, la Que son los comandos de administrador La, 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 la Y pues aquí tenemos toda la lista chicos Tengo entendido que son más de 200 comandos Y pues la verdad Les van a servir de mucho Porque incluso O sea, te dice que el comando Por ejemplo El smoke Y te dice Agrega humo Te dice todo O sea, por ejemplo Este es para prender fuego O sea, ustedes se van a meter O sea, ejemplo Ustedes van a copiar este nombre Que decirles chicos De que cuando dice aquí Cold No sé qué Es como el usuario Por ejemplo Si tú quieres que explote O explotar a un jugador Pues dice Ah, explota a un jugador Explode Y pones el nombre Del jugador En este caso Pues el jugador Es el ejemplo Y pues nada chicos Vamos a darle aquí Y vamos a poner fire A ver Vamos a ver si funciona Como les digo Todos estos comandos Los van a tener ahí en la descripción Y pues nada chicos Ya saben A ver Vamos a Vamos a ponerlo Aquí vamos a poner Fire Y pues voy a poner mi Porque pues yo soy el jugador Que quiero tener fuego Madre mía Huele chicos Y pues nada A ver Vamos a investigar aquí Como se quita el fire Aquí miren Un fire Y pues ya la persona Que la que tú le quieres quitar En este caso Si es tu amigo Por ejemplo Si tu amigo Le quieres quitar el fuego A tu amigo Y se llama Pepito Pues vas a poner Pepito Y pues ya Es todo lo que tienes que hacer En este caso Yo me voy a poner mi Y pues se me quita mi nombre Se me quita Digo se me quita mi nombre Se me quita mi El humo Madre mía Y pues nada chicos Tienen de todo Ahí para explotar jugadores Ahí para ponerte invisible A ver Vamos a ponerle invisible Porque yo siempre he querido Ser invisible en Roblox Y pues nada A ver Invisible a mi Y pues Oh madre mía Me hice invisible raza Me hice invisible A ver Vamos a ponernos Ah bueno Y aquí te dice Para que te hagas invisible Y pegadito ahí Te dice como quitarlos Y pues nada A ver Vamos a poner Ah Y se me quitaron los ojos Madre mía Me quité todo invisible Bueno es un bug Pero bueno chicos Que les pareció A mi se me hizo bastante épico Ustedes que opinan Se me hacía bastante genial Y pues como Obviamente con esto Vas a aparecer hacker En Roblox Porque pues vas a poder Quitar y poner Quitar y poner Vamos a entrar a otra parte Y vamos a ver Algún Efecto de destello Miren esto Está épico Miren un Un no se que Ir a este para quitar A ver Aquí es para agregarlo Y este para quitarlo Recuerden chicos Ahí te dice todo Para que funciona cada efecto Vamos a poner esto Y pues me voy a poner Mi Madre mía Destellos papus Y pues nada gente Así se pueden agregar Efectos Se pueden agregar de todo Como les digo Aquí está la opción Para explotar un jugador Me voy a explotar Para que miren Ustedes como se mira Y pues se pueden De hacer de todo O sea pueden Realmente como les digo Trolear a sus amigos Y pues de todo Así que vamos a poner Espacio Y mi Hola máquina Madre mía Y obviamente Si ustedes quieren Explotar a todos Le ponen Explode Y Oh Madre mía Pero pues como yo Todavía estoy en el escudo Ahí Y pues así es como Le hacen muchos Que se dicen Ah yo soy hacker Yo soy hacker Y pues andan Matando a todos Y haciendo muchas cosas Pues si 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 Son esos que tienen Estos códigos Gente Y que ya me volvieron Mis ojitos Pero bueno chicos Como les digo La lista está Interminable Son muchísimos En serio Pueden encontrar de todo Pueden eliminar Pueden ponerse flash Pueden Poner música Pueden de todo O sea Pueden poner de que Dice Hará el servidor Que muestre colores coloridos Ok Vamos a poner esto A ver que pasa Como les digo O sea Ustedes ponen esto Y miran Madre mía Madre mía Vieron eso gente Y pues ya solamente Si ustedes lo quieren quitar Recuerden solamente pongan un Y ya se quita Ahí para obtener Para darle a un jugador Una espada Miren Vamos a darle Acá Y pues como les digo Ustedes solamente Donde diga Miren Ahí está Se los voy a enseñar Donde diga Este nombre Pues ustedes Nomás le van a poner Nombre suyo Y bueno chicos Como les digo Ahí se los voy a dejar En la descripción Para que ustedes Los pueden escoger Agarrar los más perrones Como les digo La verdad les recomiendo Que guarden este video O la página Que la guarden ahí Porque pues Como les digo La lista De todos los códigos De todos los comandos Que tú puedes usar En Roblox La verdad está buenísima Y pues la verdad A mi me encanta chicos Así que pues nada Link en la descripción Corran ustedes A probar estos Comandos Y recuerden chicos Y quería comentarles Si ustedes consiguen No sé Tener administrador En cualquier juego O sea Estos comandos Se los puedes utilizar En cualquier juego Que tú tengas O consigas administrador Así que bueno Hay unos juegos En Roblox Hay bastantes conocidos Que tienen esto abierto La verdad es que Pueden intentarlo Y pues nada chicos Muchas gracias por todo Ya vieron ustedes Que pues todos probando Aquí algunos Y pues la verdad Está bastante chido Así que Nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!